Ahora, Christopher, necesito que elijas las dos bolitas que sean del mismo tamaño. Agárralas. ¿Cuál es del mismo tamaño que esa? Este. ¿Y cuál es del mismo tamaño de esa? Este. Ok, agárrala. Agárrala otra que es del mismo tamaño. Perfecto. Tú elegiste dos pelotitas que son del mismo tamaño, ¿ok? Ahora, ¿voy a amasarlo? No, tú déjalo ahí y tranquilo. Christopher, observa. ¿Cuál es más grande, esta bolita o este? Este. ¿Ese? Ok, muy bien, Christopher. Necesito que las unas con su color correspondiente, ¿ok? Y que las pongas en lados diferentes. A ver, únelas. ¿Aquí? Ajá. Pero ponlas en un lado. ¿Esas? ¿Esas qué color son? Azul. Ajá. Ahora clasifica el otro. Une los otros colores, ¿no? Estos ya los uniste, une otros colores. Estos ya déjalos, ya los uniste. Unes colores iguales. Perfecto, Christopher. Hazlos a un lado. ¿Une otro color, Christopher? Verde. Verde. Exacto, Christopher. ¿Y qué queda? ¿Color? Amarillo. Amarillo. Ok. Perfecto, Christopher. Christopher, ¿cómo se dice? Sí. Sí. Ok, ahora necesito que unas, este, los colores que sean más, o sea, los más repetitivos. ¿Cuáles son? Ojo. No, ¿qué color hay más? Ajá. Únelos. No importa la forma que tengan. Une todos los que sean del mismo color. Ojo. Tú debes de saber. Todos los que sean del mismo color. Eso. Ok. ¿Es del mismo color? Ajá. Está aquí. ¿Es del mismo color? Ajá. Ok. ¿Tú sabes? ¿Es del mismo color? Ajá. ¿Cuáles son del mismo color? ¿Son solo esos? Amarillo. Muy bien, Christopher. Sí. Loco. Así está bien perfecto. ¿Listo, niños? Necesito que elijan dos pelotitas que sean del mismo tamaño. Perfecto. Perfecto. Bueno, niños. Ahora voy a amasar uno de otra forma geométrica. Ahora díganme, ¿cuál tiene más? ¿Tú, Javi? Ninguno, porque son iguales así. Porque son iguales así. ¿Fuerte, por favor? Ninguno, porque si amasamos igual este se podría hacer así. Entonces, ¿tiene lo mismo? Sí. ¿Tú, nena? Lo mismo, porque es del mismo tamaño. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos. En este caso, voy a sumergir dos formas diferentes al agua. Y ustedes me van a decir, ¿cuál es el que hace que crezca más el agua hacia arriba y cuál no? ¿Fuerte, por favor, los dos? La pelota. La pelota. Ok. Gracias. Bueno, perfecto, niños. Necesito que ustedes clasifiquen por color. Adelante. Perfecto. Gracias. Bueno, niños. En este caso, necesito que ustedes clasifiquen todos los colores. ¿Ok? Ahora. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.